El doctor Cristian Vences Vegas visitó los avances de la planta de agua de las Lomas y el proyecto de agua y letrinización de ocho caceríos de nuestro distrito. Con dos proyectos ya en ejecución se proveerá de agua potable en forma permanente a la ciudad capital y a ocho caceríos, con lo cual el déficit en cuanto a dicho servicio básico en el distrito se reducirá a un 30%, señaló el alcalde doctor Cristian Vences Vegas. Mediante el proyecto del agua potable y alcantarillado de las Lomas, ese proyecto que se aprobó el año pasado y por un monto de 17 millones ciento y pico mil soles. En una primera etapa se nos destinó 3 millones 200 mil soles que ha servido para elaborar el expediente y concluirla con la primera etapa que es la toma y el cambio de red con mayor diámetro que es de 10 pulgadas desde la casa válvula del reservorio de los Cocos San Lorenzo hasta llegar a la ciudad con la construcción de una nueva planta de tratamiento para esa agua. Esto nos va a permitir llegar a toda la capital del distrito de la Loma. Lógicamente esto falta para llegar y tener agua las 24 horas, lo tendremos cuando concluyamos con este proyecto que es 17 millones. Ahorita ya se ha empleado en la primera etapa 3 millones 200. En la segunda etapa estamos solicitando que sea el total, pero tengo información que es 3 millones 600 mil soles. Estamos ahí gestionando para que se aumente un par de millones más y poder llegar a las partes altas. En esta segunda etapa del proyecto contempla la construcción de un tanque elevado y con esa construcción resolveremos el agua para los 5 asentamientos humanos que están en las partes altas. Y con la conclusión de este proyecto tendremos aquí en las Lomas agua las 24 horas del día. ¿Cuándo se tiene previsto que culminen? Bueno, yo como alcalde quisiera que nos den ya el presupuesto en su totalidad, lo terminamos este año. Pero esto tiene que continuar la gestión, tenemos pues que hacer incidencia política si fuera posible para que se nos destine mayor presupuesto. Financia el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda de Aguas para Todos. Está aprobado, está dentro de la lista de prioridades del Ministerio de Vivienda, está en la primera hoja y ocupamos el cuarto lugar en prioridad. Es decir, que no hay nada que pueda traer alguna dificultad en su realización. Está totalmente aprobado. ¿A cuántos pobladores se va a favorecer? Aquí en las Lomas a 9.000 habitantes. Detalló que se ha culminado la primera etapa del proyecto integral de agua y alcantarillado para la capital, que incluye una planta de tratamiento por un monto de 3.200.000 nuevos soles. Incluso se ha solicitado a la EPS Grau que realice las pruebas para que entre en funcionamiento para la parte baja de la ciudad y la parte alta tenga agua, aunque sea una hora al día por el momento. La autoridad EDIL indicó que realizan las gestiones para que se incremente el presupuesto de 3.600.000 nuevos soles, que se destinará para la segunda etapa. La obra en su totalidad demanda un presupuesto de 17 millones de soles y permitirá que la ciudad capital tenga agua a las 24 horas del día. La alcantarillado. ¿Cómo resolvemos el problema de las partes altas que es actualmente? Con un tanque elevado en la parte alta que es por acá, por el estadio municipal. Con eso resolvemos el problema de agua aquí en las Lomas. Aparte de ello, se ejecuta un proyecto de agua potable y servicios higiénicos que entraría en funcionamiento en marzo y beneficiará a 8 caceríos y 6.000 habitantes. Este proyecto se ejecuta con recursos del FONIPREL por 2.400.000 nuevos soles, con financiamiento de un 20% por parte de la municipalidad. Los caceríos beneficiados son CP4, CP5, CP6 Alto y Bajo, Villa Independiente, San Martín, CP14. Además, mejorará el servicio al centro El Partidor. Al momento, se avanza en la construcción de la planta de tratamiento ubicada en San Francisco de Yuscai, también en las redes troncales y domiciliarias, habiéndose realizado las pruebas hidráulicas. Sí, estamos trabajando el tema saneamiento. Entre ellos, actualmente estamos ejecutando este proyecto de agua y servicios higiénicos para 8 caceríos del distrito de las Lomas. Aquí, como veis, estamos ya realizando la planta de tratamiento, la planta de captación, la planta de sedimentación, luego filtros y el tratamiento ya del agua que sale potabilizada. Es un trabajo arduo, un trabajo bastante interesante y esperanzador, porque va a beneficiar a 6.000 habitantes de estos 8 caceríos. Complementariamente, se está ejecutando el proyecto de agua potable para la capital de San Francisco. Concomitantemente, estamos ya terminando la primera etapa del agua alcalde de las Lomas. Empezamos este año la segunda etapa. Continuaremos insistiendo a nivel central para el financiamiento, del resto del financiamiento. Lo veo con bastante esperanza, porque también está beneficiando ahí a 9.000 habitantes de la capital del distrito de las Lomas. Además, este año 2010, en abril, con el Banco Mundial y el Ministerio de Vivienda, mediante el programa PRONASAR, estaremos también llevando agua potable y servicios higiénicos a 8 caceríos del Valle de Chipillico, y eso estamos ya a puerta de ello. ¿Qué porcentaje de la población del distrito quedaría todavía por cubrir con este servicio? Estamos, por falta, por cubrir ya con todos estos proyectos, un 30% faltaría, en la que ya estamos elaborando perfiles para luego presentarlos a la cooperación internacional, en fin, al presupuesto participativo, buscando también aliados y poder llegar al 100%, que es la meta impuesta. La inversión es fuerte. La inversión en estos proyectos es fuerte. Es fuerte. Lógicamente, con nuestro propio presupuesto no lo podríamos hacer. Por eso es que tenemos que buscar aliados importantes, buscar dinero, que está para llevar este tipo de servicio a los que no tienen este servicio, y bueno, para ello está el gobierno que tiene que hacer gestión y buscar los aliados importantes, como los que tenemos ahora, y poder concretar esas metas. La Municipalidad de Las Lomas viene realizando pruebas hidráulicas en los trabajos del proyecto de agua y alcantarillado que se vienen ejecutando en el casco urbano. Bueno, ahorita estamos haciendo la prueba hidráulica correspondiente a la tubería de agua. Una vez que terminemos con la prueba hidráulica, ya cerramos las zanjas y procedemos prácticamente ya a culminar en estas calles. Y nos quedaría la última parte, que es de pasarnos la plaza de armas, que prácticamente ya la obra estaría en un 70% de avance. Y bueno, pues como ustedes ven, ya estamos haciendo la prueba hidráulica y procederemos a cerrar las zanjas. Bueno, acá se han beneficiado personas, tanto de la ciudad, alguna gente del campo también. Ha habido oportunidad de trabajo para buen número de personas. Bueno, y a medida que vamos avanzando, también se va reduciendo ya la mano de obra por el mismo avance que tenemos de las obras. Hay un proyecto de adoquinado, por eso es que estamos dejando todo listo, para que, bueno, está en manos del Consejo, para que sea aprobado y proceder a colocarlo. Entonces es un proyecto en el cual estamos prácticamente empezando con lo que es las tuberías de desagüe y de agua, para dejarlo todo listo.